Algo escandaloso, estamos acostumbrados en este país a escándalo cada día y cada minuto pero ya el colmo ha sido el último escándalo de un juez que no quiero en estos momentos calificarle pero desde luego es un juez que tiene que estar fuera de la carrera judicial como lo estuvo también su padrino el juez Baltasar Garzón. La puesta en libertad hoy de Víctor Aldama, investigado e imputado por un fraude a la hacienda pública de más de 180 millones del IVA, es un escándalo que no tiene parangón. Por lo tanto, nosotros estimamos que la resolución de puesta en libertad de Víctor Aldama supone presuntamente una resolución manifiestamente injusta y presuntamente delictiva. Por lo tanto, nos vamos a poner ya en condiciones para formular una querella contra el juez y otra contra el fiscal ante la sala de lo penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Es un escándalo sin precedentes. Víctor Aldama, por muchas medidas cautelares de retirada del pasaporte de la puzacta cada semana, etc., tiene un claro riesgo de fuga y una gran cantidad de posibilidades de destrucción de pruebas.